Vamos a hacer un pastel de nueces súper sencillo y de verdad, tremendo. Vais a ver qué pedazo de pastel. Necesitamos que los ingredientes se dicen en un momentito. Un disco de masa quebrada, o pasta brisa, como le llaméis. Y luego tenemos por aquí 75 gramos de mantequilla, que tenemos que poner en pomada. 75 gramos de harina. Tenemos también 150 gramos de azúcar y 100 gramos de nueces ya peladitas. Tres huevos talla L, la estándar. Y por aquí medio sobre de levadura química, o lo que es lo mismo, 8 gramos. Y un chupito de coñac, sacado de una película del mismísimo John Baine. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, mirad, tenemos por aquí el disco de masa quebrada. Muchas veces decimos, oye, si se puede hacer en casa, mejor. Bueno, pues hay algunas cosas que sí y hay otras que es difícil igualar. Por ejemplo, la pasta guantón, que hemos utilizado antes, difícil hacerla en casa como la que te venden hecha. Por eso, pues yo recomiendo comprarla. La pasta quebrada, la que se hace en casa está muy bien. Pero oye, que la que está comprada tampoco está nada mal. Así que, si quieres tirar de comodonería como yo hoy, nos la compramos, que también está muy guay. Tenemos por aquí un moldecico de estos, de los de toda la vida. Importante, si podéis conseguir uno de estos que se desmontan. Mira, parezco David Copperfield. Mucho mejor, se saca mucho más cómodamente. Vale, perfecto. Y una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es o enmantequillar o aceitar. Como tenemos un poquito de mantequilla, si queréis, cogemos y repartimos. Lo más importante es que en las paredes no se nos pegue, porque va a ser lo más delicado. Entonces, cogeis un poquito de mantequilla y con el propio calor corporado que tenéis, vais fundiéndola y vais aplicando en los laterales. Y de esta manera sacarlo será mucho más sencillo. Si queréis ya para el centro, untamos un poquito por aquí. No hace falta que vaya tampoco hasta arriba. Muy bien. Untamos y repetimos la jugada con las mismas manos. Ponemos por acá. Muy bien. Y enmantequillamos todo. Muy bien. Una vez que está así, vamos a coger nuestra oblea de masa quebrada y con decisión y aplomo, hacemos una, dos y tres. Entonces, volcamos y despegamos el papelico. Ahí lo tenemos. E intentamos ajustar a la medida de nuestro molde. Muy bien. Vamos pegando y lo tenemos. Vale, perfecto. Si sois de repostería, pues está guay que os compréis un moldecito. Si no, podéis hacer esto mismo en una olla, aunque no quede tan bonito, pero simplemente con que la pasta brisa haga un poco de cuenco para contener el pastel de nueces, pues vale. Ahora pasamos un cuchillito tal que así. Muy bien. Y recortamos los sobrantes, que no quiere decir que los tiréis, por supuesto, porque esto lo puedes meter al horno mismamente y te haces unas galletitas o lo que quiera que te apetezca. Ahora, volvemos a presionar ligeramente. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es darle un golpecito de congelador. Importante. Un golpe de congelador de aproximadamente, no sé, cuatro o cinco minuticos. Pero es importante porque así se fija mucho más al molde y no se nos vendrá abajo. Mientras la masa quebrada está en el congelador, por aquí vamos a esponjar la mantequilla. Vamos a batirla con el azúcar. Entonces tenemos por aquí mantequilla, ponemos las varillas montadoras y ponemos el azúcar. Y activamos. Muy bien. Le vamos dando candela y tiene que no montar, porque la mantequilla no monta, pero tiene que integrarse bien. Una parte con la otra. Y aquí tengo los tres huevos, que iremos agregándolos poquito a poco. Mientras tanto, las nueces. Tenemos que darle intenso sabor a nueces a este bizcocho. Así que ponemos 100 gramos de nueces peladas. Si son de Aragón, mucho mejor, porque están, de verdad, ¿eh? O sea, ya sabéis qué barro para casa. Pero las mejores nueces que he probado en mi vida han salido siempre de nogales aragoneses. Por aquí picamos. Hasta dejar un polvo de nueces. Pues lo digo así a intervalos. Y cuando ya está pulverizado, vamos a meterle más caña a esto, tenemos todos los ingredientes ya listos. A la hora. Necesitamos ir integrando los huevos uno a uno. Así que ponemos la batidora un poquito más suave y vamos añadiendo un huevo. Cuando la absorba, ponemos otro. Y cuando la absorba, el último. Y seguiremos. Harina. Ya están integrados los huevos con la mantequilla. Ahora mezclamos harina y levadura. Mezclamos con la cucharica. Perfecto. Y ya tenemos todos los ingredientes listos. Lo primero. Vamos a agregar un chupitito de coñac. Mirad. Como en un salón del oeste. Porque llevado eso es. Y así hay que pronunciarlo. Ponemos por acá. Con los huevos, la mantequilla y el azúcar. A continuación, agregamos la harina. No importa que sea de repostería. No pasa absolutamente nada. Mezclada con la levadura química. Y por último, agregamos las nueces que hemos picado. Muy finitas, muy finitas. Vamos dando golpecicos. Oye, Iranzo. Yo no tengo esta batidora tan molona. No pasa absolutamente nada. Lo puedes hacer con unas varillas. Te hace falta un buen brazo, eso sí. De mano. Y si no, pues con unas varillas eléctricas. Con cualquier batidora te va a funcionar. ¿Vale? Muy bien. Aprovechamos hasta el último gramo de nueces. Ahí está. Perfecto. Integramos. Y esto que se ha quedado aquí agarrado, también. Y ahora ya tenemos una masa bastante homogénea. Con los tropezones de las nueces. Dejadme que saque del congelador la pasta quebrada. Integramos todo y nos vamos al horno. Que se me está haciendo la boca agua. Vaya recetaca, Inma. Perfecta. Mirad. La masa completamente integrada. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerla aquí. Está la pasta quebrada bastante congelada. Así que nos damos prisa. Y no hace falta hornearla antes. Cosa que mola bastante. Porque hay muchos pasteles de este tipo en los que tienes que hornear brevemente la pasta quebrada. Y después hornearla con el relleno. Bueno, pues aquí lo ponemos toda la vez. Lo cual mola mucho. Repartimos nuestro relleno de nueces por toda la superficie. Ahí lo tenemos. Y nos vamos al horno. Vamos a seguir las instrucciones de horneado. Que nos dio Inma a rajatabla. Y nos ha dicho que tienen que ser 20 minutos a 200 grados. Y después bajamos el horno a 180 y estamos pendientes. Pueden ser 30. Yo creo que en esta versión, como la estoy haciendo finita, con 20 valdrán. Pero vamos, arrancamos, y eso es impepinable, a 200 grados para dar un arreón y que suba un poquito la masa. Así pues, 200 grados, todo perfecto. Horno precalentado. Me pongo el cronómetro 20 minutitos. Y después bajamos a 180 y tenemos como mínimo 20 minutitos más. Yo creo que me he explicado, ¿no? Pintaza que tiene. Mirad. Buah, madre mía, Inma. Mira, y ahora me pongo como Enrique y Ana. Baila con el hula hop. ¿Os acordáis? Dejo esto por aquí. Casi me hago un lío. Deslizamos. Sale de maravilla gracias al enmantequillado previo que le hemos dado. Y vamos a emplatar. Ahora nos la vamos a llevar. Está templadica. Y para mí, como mejor está esta tarta, es templada. Vamos a hacer una cosita. Estoy aquí dudando. Quiero que se vea el interior. Entonces, mira. Cortamos una porción por acá. La pongo por aquí encima. Vamos, Iranzo. No la líes ahora. La pongo por aquí encima. Y así veis el interior que es mega cookie. Y ahora, con decisión, con valentía y con coraje, me la llevo para acá. Tómalo. Qué cosita más buena de tarta. A ver si esto no ha costado nada hacerla. Y encima, es de una persona que nos la ha mandado. Muy especial. Gracias, Inma, por este pedazo de receta. Y, por cierto, os animamos a todos y a todas los que queráis a que nos mandéis las recetas a través de Instagram. Y, oye, si es tan buena como esta, la hacemos fijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!